Trabajo científico de los mexicanos y extranjeros en México que hacen ciencia. Entonces, él es un representante de este sistema nacional. Bueno, pues sin más, lo dejamos con la charla del doctor Juan Morales y que la disfruten. Y estaremos atentos a sus comentarios al final para hacer una serie de preguntas sintéticas y que el doctor pueda responderles a todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, Enrique, Arturo, Bernardo. Voy a compartir pantalla. A ver. Espérenme primero donde la tengo. Aquí está. ¿Sí se ve? ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Pontero. Ok. Ahí está el pontero. Se ve el pontero, ¿verdad? Ok. Bueno, pues, muchas gracias y, pues, un saludo a todos los que están observando y presenciando esta charla. Este, y, bueno, vamos a hablar de estos fantásticos animales, los murciélagos. Pero a la vez hay, obviamente, mitos, pero también hay verdades. Este, y en esta circunstancia de la pandemia que nos está causando problemas en el planeta, nos vamos a platicar sobre ello. Obviamente, hay una diversidad reconocida de mamíferos que se considera la clase mamalia, de la cual nosotros, inclusive, somos integrantes. Y su origen de estos mamíferos proviene aproximadamente de hace 200 millones de años. Se han reconocido en la actualidad 5.200 especies en 28 órdenes, subdivididos en la clasificación general. Sin embargo, obviamente, algunas de estas especies, si no es que algunas ya, el número ya rebufó, es decir, algunas ya están extintas, o algunas están en peligro de extinción. Pero entonces vamos a hablar de los quiróptera. Quiróptera son el nombre científico de los murciélagos. Ahorita les explico por qué el nombre. El origen proviene aproximadamente 65 millones de años atrás. Está dividido en 17 familias y se reconocen unas 1.400 especies en todo el mundo. Aunque su distribución se circunscribe a las zonas templadas y tropicales del planeta y en los polos no existen. Y en algunas islas existen, pero hay muchas islas donde no se encuentran. Entonces, este origen, entonces 65 millones de años, vean aquí es una imagen donde son dos fósiles, bueno, dos fósiles diferentes, pero es la misma especie, Oniconipteris fineggi, de Wyoming, en Estados Unidos, que lo encontraron. Está datada en 52.5 millones de años. Si se fijan, ya el esqueleto prácticamente es igual a los esqueletos de los murciélagos. Entonces, estos murciélagos, estos quirópteros, es el único grupo de mamíferos con vuelo verdadero. Recordemos que hay, a veces en documental, en su documental si lo han visto, las ardillas voladoras. Esas ardillas voladoras, en realidad, las ardillas son roedores, pero estas ardillas voladoras simplemente tienen, a lo largo de la evolución, se adaptaron para extender una membrana de piel entre patas para poder planear, pero en realidad no vuelan. Pero los murciélagos sí, porque se adaptaron para un vuelo activo, tienen una musculatura, digamos, en la parte frontal de su cuerpo, muy robusta, y lo cual pueden lograr hacer vuelos activos. Y, como vemos, el nombre, entonces, de quiróptera proviene de los vocablos del griego keiros o keir, mano. Se acuerdan de la quiromancia, que viene también de mano, o sea, al leer las líneas de la mano, y teronala. Entonces, de ahí el nombre, quiróptera. Es decir, manos al ala. Si vean el esqueleto, si recuerdan la del fósil, prácticamente, entonces, tenemos aquí cabeza, obviamente, el tronco, donde están las costillas, la cadera, sus patas, su brazo, su antebrazo, y lo que constituye la armadura del ala, básicamente es el alargamiento de sus falanges de sus dedos. Ahora, estos murciélagos es el segundo grupo de mamíferos con mayor diversidad en el planeta, después de los roedores. Es decir, los roedores son mucho más diversos que los murciélagos. Y, como mencioné, 1.400 especies reconocidas. Entonces, ¿qué mitos, qué supersticiones tenemos que rodean a estos fantásticos animales? Vamos a ver. Sobre todo en algunas culturas prehispánicas en Latinoamérica, pero sobre todo en México, tenemos una riqueza cultural enorme. Y, por ejemplo, los mayas. Para los mayas representaban deidades del inframundo. Algo así como los protectores hacia Asíbalvá, o sea, el reino, digamos, del inframundo. Y aquí tenemos una representación de camasots, un murciélago muerto, y que era adorado por las mujeres embarazadas. En este caso, vean, tiene en su cabeza, alcanzamos a ver aquí su nariz, es una hoja nasal, que equivale a un grupo viviente que se llama filostómide. Filostómide es un grupo de murciélagos que tiene, su característica es que tiene hojas nasales. O sea, algunas la tienen muy larga. Y este grupo de filostómidos son exclusivos, inclusive nada más de América. De ahí que la representación de estos antiguos mayas es perfecta, o sea, para... Es una obra de arte. Básicamente aquí está la cara del murciélago, el cuerpo del murciélago, sus patas, claro, hay muy humanoides, pero aquí está el brazo, el antebrazo, y vean cómo estilizaron en la piedra lo que correspondería a sus falanges que corresponden a sus alas. Entonces se consideraron deidades en eso de entonces en la época prehispánica. Ahora, otros mitos. Cuando entramos a cuevas, por ejemplo, sobre todo cuando yo empecé a dar clases hace muchos años y entré con alumnos y alumnas, algunas alumnas recién llegadas, por ejemplo, de la prepa y que todavía no incursionaban a cavernas, estaban nerviosas y a veces les daba miedo y decían no, 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 no me vayan a tocar el cabello y porque había la creencia de que se enredaban el cabello y con ello era mal agüero porque ya no se iban a cazar. Pero entonces en realidad no buscan ni se enredan en el cabello. No son ciegos. Existe esa creencia, pero es erróneo y sobre todo los zorros voladores que son los megakirópteras que se encuentran en Asia, en África y en Australia que son murciélagos muy grandes. Aquí tenemos un ejemplo con este teropus. Tienen una vista muy aguda, inclusive a veces inclusive mejor que la del humano, salvo en los casos de los microkirópteras que sí pueden tener no una visión tan aguda, pero entonces en ese caso compensan con una capacidad extra sensorial para hacer emisiones a través de la boca o de la nariz y a través de cuerdas bucales la emisión de ultrasonido para hacer la ecolocación. Inclusive gracias a este descubrimiento por hace en el siglo XIX, si mal no recuerdo, principios del XX, algunos físicos investigando con murciélagos y vieron este efecto de ecolocación, estudiaron sus frecuencias y de ahí se inventa el radar que se utiliza actualmente en aviones, en barcos, etc. Ahora, no chupan sangre. La creencia es de que este es el vampiro, el que come sangre, es que con sus colmillos que tienen como si fuera un popote entre comillas, eso se piensa, y que con ellos como si fuera popote, succiona la sangre, pero no, hace una herida con sus incisivos y después empieza a salir la sangre porque su saliva es anticoagulante y como si fueran gatitos empiezan a lamer la sangre. Ahora, un murciélago o una vaca no crean que la desangren. El riesgo sobre todo a los vampiros es que puede llegar en algunos casos a transmitir el virus de la radio, pero básicamente es esta especie la que tenemos que tener cierto control. De ahí surge cuando viene la conquista con Hernán Cortés y obviamente algunos de los que lo acompañaron, ahorita no recuerdo el nombre, llegaron a hacer relatos de lo que encontraban durante la conquista. Dentro de esos relatos, uno de los que acompañaron a Cortés relató e hicieron crónicas que llegaron a España donde mencionaron que había un animal que volaba, se posaban los caballos y les hacía heridas y comían la sangre. Ese relato, muchos años después, más de 300 años después, lo retoma Bram Stoker y recordemos también que existe la existencia en su momento en los años 1400 del conde de Brad Tepes, el conde Drácula. Aquí tenemos una representación de Nicolaus Osenbach en 1600 y existe en su castillo, pero él era sanguinario, era realmente este, era, digamos, combatiente en guerras y de ahí Bram Stoker una a las dos posiciones, o sea, lo que era el vampiro y este Brad Tepes y para crear su famosa novela el conde Drácula. Pero, por desgracia, esto se extendió para después sacar películas, obviamente muchas después de la novela, películas, caricaturas, etcétera, y series que a tal grado han satanizado a los murciélagos diciendo que solamente hay tres especies que comen sangre, pero solamente una es la que en realidad podíamos considerar que hay cierto riesgo sobre todo para el ganado que cultiva el hombre para obtener alimento. Entonces, estas son creencias mal fundadas al respecto y que algunas culturas los han llegado entonces actualmente a considerar como animales terribles, demoníacos o de mal agüero, pero sin embargo la realidad es que no son seres funestos, no son seres malvados, sino todo lo contrario. No son enemigos del hombre, al revés, son aliados silenciosos de los ecosistemas y con ello es el beneficio a gran parte de esos ecosistemas y por ende también al ser humano. Por lo general no representan un riesgo de transmisión de enfermedades, o sea, patógenos al humano, son mamíferos que habitan aislados, o sea, en ecosistemas totalmente muy aislados al humano, a la dinámica que tiene el hombre y por lo cual el contacto prácticamente sería nulo, pero el nombre al incursionar a ambientes no perturbados es cuando existe ese, a veces, contacto accidental o contacto podríamos llamar entre comillas no deseado. Entonces, ahora vamos a ver qué verdades sobre estos fantásticos mamíferos voladores. Recordemos dentro de sus verdades, bueno, son los únicos mamíferos de vuelo verdadero, tienen sus manos aladas, cuerpo aerodinámico, músculos pectorales muy robustos, esqueleto frágil, aquí lo vemos en una radiografía, falanges alargadas que corresponderían, recuerden, al alargamiento de los huesos de sus dedos, articulación de la rodilla invertida, aquí la vemos, y con lo cual ellos perchan y son los o sea, se agarran de algún accidente en las cavernas o en donde estén perchando de cabeza sin perjudicarles digamos a su, a todos sus sistemas circulatorios, etcétera. Y además, el perchar de cabeza para el vuelo para ellos es óptimo porque entonces ellos simplemente se dejan caer, abren sus alas y empiezan a volar. A diferencia de las aves, por ejemplo, que están a veces en sus nidos en el suelo y tienen, algunas aves tienen que correr como si fueran aviones o sea, sus ruedas, correr para agarrar velocidad y después poder emprender el vuelo. En este caso, para ellos es más sencillo, simplemente se desprendan de su percha y pueden empezar empezar a volar. Después, son nocturnos o crepusculares. Se refugian principalmente en árboles, bajo hojas grandes, en grietas, en cuevas, en grutas, en cavernas o inclusive en minas hechas por el hombre. Y en zonas urbanas también hay murciélagos, básicamente en ciudades son insectivos, comen insectos y están en construcciones abandonadas, en cúpulas de iglesias, en bodegas abandonadas y también en algunas entre paredes de edificios en las construcciones. Y como mencioné, ellos habitan en ambientes aislados de otros ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo general no tienen contacto con otros grupos o otras especies diferentes a ellos, o sea, interespecies o intergrupos. Por ejemplo, ellos no tienen contacto con rodores, por ejemplo, o no tienen contacto con ranas o no tienen contacto con digamos con insecto directo, a menos que sean depredadores. Porque hay algunas especies depredadoras que sí pueden comer ratones, que pueden comer ranas, que pueden comer sapos, que pueden comer peces. Ese es el único contacto. Pero de ahí para afuera no luchan como en el caso de los rodores que a veces pueden luchar en el campo, dos especies diferentes por una madriguera. Ahí hay contacto. Pero en este caso no. Inclusive entre ellos en una sola cueva pueden llegar a habitar en una cueva muchas especies pero nunca perchan entre ellos, o sea, nunca se mezclan. Entonces aquí son ejemplos. Los que tenemos en los árboles, en hojas, esta es muy bonita esta especie, actófil alba. Esta se encuentra en Centroamérica, por ejemplo, corta el raquis de la hoja con sus dientecitos y provoca por el peso de la propia hoja que se caiga un poco la hoja y hace como podríamos decir su casa de campaña. Tenemos aquí también en huecos de árboles, en cavernas, ejemplos, en construcciones como mencioné, hechas por el hombre y esta gran diversidad de 1.400 especies tienen diversos hábitos alimenticios por supuesto. Y aquí tenemos ejemplos. Ahorita vamos a ir viendo cámaras. Entonces, los insectívoros van a constituir la gran mayoría de la diversidad de estos murciélagos. Son aproximadamente el 70% de la diversidad conocida, es decir, cerca de 1.000 especies son insectívoros. Entonces, con ello, una colonia, por ejemplo, numerosa, por ejemplo, la Cueva de la Boca en Monterrey, que se ha calculado que tiene una población de talárida, brasiliensis, de 2 millones de individuos. Imagínense, 2 millones de murciélagos saliendo en una noche a comer insectos. Por supuesto, comen toneladas, toneladas de insectos. Y estos insectos incluyen palomillas, mosquitos, etcétera. Y esto quiere decir que son benéficos para el hombre. Porque entonces, al comerse palomillas, por ejemplo, que afectan los cultivos que realiza el hombre para obtener alimento, pues los murciélagos, por supuesto, ayudan a controlar esas plagas. Y eso ayuda a que los agricultores, entonces, no echen químicos artificiales a sus cultivos y por ende nos lleguen esos venenos en esos, digamos, esos químicos y que no los comamos en nuestros alimentos. Ahora, frugívoros, los que comen fruta, representan aproximadamente el 22% de las especies a nivel mundial, un poquito más de 300 especies, comen fruta, a veces comen totalmente la fruta o parcialmente la fruta y sueltan parte de la fruta donde van semillas. O se comen toda la fruta y las semillas pasan por su tracto digestivo, que inclusive a veces es necesario porque al pasar por el tracto digestivo sus jugos gástricos ayudan a suavizar la semilla para que al caer al suelo en el excremento cuando defeca el murciélago al volar, entonces ya la semilla tiene más facilidad de germinar. Por ello, se les considera a estos murciélagos como los mayores regeneradores de ecosistemas. Tenemos después los polinívoros y nectarívoros, es decir, comen polen ni néctar de flores y representan aproximadamente el 5% de las especies a nivel mundial, cerca de 70 especies y a través de ir a las flores, aquí tenemos un ejemplo con este leptonícteris, entonces obviamente comen, obtienen nutrientes, pero agarran el polen y ayudan a fecundar tanto los cactus y los agaves u otros tipos de plantas que abren su flor de noche. y de ahí inclusive gracias a estos murciélagos tenemos nuestras bebidas nacionales como el tequila y el mezcal porque ellos ayudan a fecundar los agaves y con ello la riqueza genética de los agaves se la debemos a estos murciélagos. Después tenemos los carnívoros que son pocas especies, apenas y llegan casi al 3% de la diversidad de los murciélagos aproximadamente cerca de 30 especies y pueden comer peces, ranas, aves, rodores e inclusive algunos murciélagos. Y por último llegamos a los hematófagos por los cuales a veces reitero la mala fama hacia todos es básicamente no necesariamente por estas tres sino por una que ya mencioné y corresponde al .002 de la diversidad total de los murciélagos es decir tres especies y se consideran son parásitos temporales se alimentan de pocas cantidades de sangre de su huésped y principalmente en este caso el humano a través de cultivar artificialmente al ganado o sea vacas, caballos obviamente les han puesto la mesa y entonces de ahí que el vampiro se ha logrado reproducir mucho entonces esta sola especie de esmorrotundus es la por el cual hay el mito de que son todos los murciélagos son malos y no es cierto vemos tres especies de vampiros difilecaudata en aves y ermus yongi en aves y desmorrotudo el vampiro común principalmente mamíferos originalmente mamíferos silvestres pero al cultivar el ganado pues les hemos puesto la mesa y a diferencia de la novela de Bram Stoker que proviene que está que se origina en Transimania y en la zona de Europa en Romania pues resulta que allá no hay vampiros los vampiros son de América entonces en el inconsciente colectivo una sola especie de desmodos rotundos el vampiro común se ha satanizado a todo un grupo de murciélagos de 1400 especies en el planeta ahora ¿qué beneficios y qué aportan estos murciélagos? la gran mayoría son insectívoros fugívoros y polinívoros es decir el 97% de la diversidad 1358 especies a través de su excremento se pueden obtener fertilizantes y son buenos para la agricultura entonces vean el excremento lo que defecan esas 97% de especies el guano es muy rico en nutrientes por ejemplo nitrógeno y otros minerales y el mejor fertilizante natural utilizado para la agricultura vemos inclusive en algunas zonas todavía se vende aquí dice active bat donde inclusive algunos agricultores lo hacen de manera digamos muy local en costales pero aquí hasta allá lo envasan hace muchos años me acuerdo cuando yo era niño escuchaba una empresa que se llamaba guanos y fertilizantes entonces de ahí vean la importancia de los murciélagos sus poblaciones pueden ser enormes o sea agregarias o sea cuando se juntan los individuos de una especie o también pueden ser solitarias en las cuevas los podemos encontrar diferencialmente ya les dije que no se mezclan entre especies vean cada círculo indica dónde están las poblaciones pero si se fijan algunos son estas zonas oscuras depende de aquí están los modos rotundos nunca se mezclan con las otras podrá estar cerca pero nunca se mezcla esta cueva que estudiamos en Veracruz 150 metros de longitud estaba habitada por 5 especies y la población eran 5000 murciélagos en toda la cueva pero cada cada especie perchaba en diferentes zonas entonces ¿qué tenemos? estos murciélagos representan obviamente una dinámica ecológica extraordinaria por ejemplo está aquí el murciélago tiene sus parásitos sus aseoseados ecto yendo o sea fuera del cuerpo y dentro del cuerpo a través del excremento que ya mencionamos es el guano hay organismos insectos artrópodos arácnidos que dependen de comer ya sea del propio guano o a veces de bacterias hongos que crecen en el mismo o estos estos a su vez pueden ser depredados de otros organismos que están en la cueva en los techos y en las paredes y alimentarse los que están en el guano o estos murciélagos pueden ser depredados por víboras por ejemplo que los esperan al salir de las cuevas o este murciélago si se muere porque también ellos se enferman y prácticamente si ya está muerto pues algunos rodores entran como a comerse obviamente los cadáveres o este guano hacer un caldo de cultivo una sopa nutricional este guano en cuerpos de agua donde va a dar nutrientes a muchos organismos en la digamos en el agua subterránea y a crustáceos o inclusive en este aquí aquí tenemos el dibujo de una anguila o peces este dibujo inclusive es representativo cuando estudiamos a la cueva en Veracruz entonces si quitamos este murciélago de esa cueva si lo quitáramos de estas murciélagos de esa cueva ¿qué pasaría? pues prácticamente toda esta dinámica todo este eslabón trófico perecería prácticamente casi todas las especies se extinguirían entonces vean la importancia entonces los murciélagos son vulnerables actualmente por muchos factores muchas especies están amenazadas ya que el hombre está invadiendo los hábitats naturales dañando la biodiversidad y por supuesto reducen zonas de refugio reducen zonas de donde ellos pernoctan etcétera y están dañando las porcianas y no nada más a los murciélagos sino a muchas otras especies también por contaminación hay tasas extremas de contaminación en zonas naturales dañando eslabones alimenticios llegando incluso a los murciélagos por supuesto también son vulnerables enfermedades al igual que nos está pasando ahorita con la pandemia pues ellos también se enferman por parásitos o por patógenos y entonces obviamente toda esta dinámica se hacen relaciones entre especies que se llaman biorelaciones asociaciones o simbiosis por ejemplo aquí hay depredación que ya mencioné parasitismo los que están en su cuerpo comercialismo los que se sumen nada más a comer etcétera entonces a estos toda esta dinámica de parásitos o patógenos pues el murciélago les proporciona sustrato alimento vivo y muerto y reitero es un ambiente estos murciélagos están en microambientes aislados no tienen contacto con el hombre salvo pocas excepciones que ya mencioné e iré mencionando ¿qué se pueden estudiar entonces con toda esta digamos complejo de dinámica de estos murciélagos sus asociados y de los que dependen de él a través del excremento pues puede ser estudiar la evolución la biogeografía aspectos de conservación y llegamos a un tema crucial actualmente para nosotros la zoonosis zoonosis quiere decir enfermedades que surgen en animales o inclusive en el hombre pero que pueden ser transmisibles entre animales al hombre también o del hombre a los animales es decir son enfermedades que comparten hombre y animales entonces tenemos el cuerpo del murciélago que es un biotopo es un sustrato están sus parásitos tenemos aquí unos ácaros aquí este es el borde del ala de un murciélago y se hace toda una biocinosis o sea un complejo una dinámica de asociación y que podemos encontrar como ecto puede haber insectos puede haber ácaros algunos son nada más para llevar foresia quiere decir llevar transportar podemos llegar a mutualismo nosotros tenemos bacterias en nuestro tracto digestivo que nos ayudan a hacer la digestión pues también ellos tienen mutualistas parasitismo por supuesto también tiene muchos parásitos entonces podemos tener endo dentro del cuerpo para eso hay que disectar y sacar y estudiar y fuera del cuerpo y los ectoparásitos están en todo el cuerpo del murciélago alas, orejas, ojos, boca cuerpo, cabeza etcétera y cómo los estudiamos cómo podemos estudiarlos pues vamos al campo ponemos redes en cuevas o inclusive en ambientes abiertos y para colectarlos aquí tenemos cómo estamos colectando y obviamente fíjense con equipo especializado sobre todo para cuevas y con guantes obviamente para evitar cualquier riesgo digamos que nos muerda no nos contagia y obviamente aquí cómo se revisan para sacarle en este caso ectoparásitos y en algunos casos una vez que se revisan se pueden liberar y qué podemos encontrar como ecto lo que les dije insectos por ejemplo esta mosca o ácaros aquí son tres ejemplos y tan solo de ectoparásitos en la actualidad se han descrito cerca de 1800 especies entre ácaros e insectos a nivel mundial en toda esta diversidad de los 1400 murciélagos sin embargo se siguen encontrando especies nuevas de aquí esto es un ejemplo algunas de las publicaciones que hemos realizado aquí se refiere a estos insectos estos díteros otras publicaciones de ácaros con especies nuevas que hemos encontrado o redescribir algunas este aquí otras especies y entonces que encontramos y seguimos ahora vamos con la parte de adentro los endoparásitos y patógenos donde si tenemos vamos de abajo hacia arriba ácaros nematodos platelmitos protozoarios hongos bacterias y virus vamos a llegar a los virus vamos a llegar a esta pandemia para obtener estos endosimbiontes o sea los del cuerpo de dentro se colectan igual pero aquí vamos a tener que recurrir obtención de tejidos obtención de sangre a veces disección de su cuerpo y obtener tejidos vean todo con protección y obviamente se colectan aquí vean se están sacando muestras de sangre etcétera y ejemplos de los algunos que están dentro del cuerpo algunos ácaros el nombre de esta familia gastronícide les suena a gástrico efectivamente los ácaros están en el tracto digestivo o elmitos que son lombrices o protozoarios el tripanosoma que puede estar en la sangre y este hongo muy famoso algunos tal vez lo han escuchado esto plasma capsulato hay algunas este cuevas cuando uno incursiona sin protección tiene uno el riesgo a respirar las esporas de este hongo y este hongo puede ocasionar una enfermedad que se llama histoplasmosis y que puede ser benigna o intermedia o inclusive puede llegar a ser fatal y no es que el murciélago la transmita sino este hongo crece en el excremento del murciélago en el guano porque es nutriente para él pero también se tienen datos de que el histoplasma capsulato no nada más está en excremento de murciélagos puede tan se han encontrado inclusive en ciudades en el sur de Texas en Estados Unidos donde casi toda la población ha tenido contacto con este hongo a través de anticuerpos pero resulta que esas poblaciones no tenían cueva cerca y el excremento donde crecía este hongo era en el excremento de las aves en árboles frondosos es decir hacía sombra el árbol el excremento de las aves era el caldo de cultivo entre comillas para este hongo y entonces casi toda la población estaba infectada por este hongo y por último tenemos un virus muy famoso el virus de la rabia como les dije que si el vampiro común puede llegar el ser factor de transmisión al ganado que en este caso domesticado por el hongo y entonces ahora vamos ya más hacia los patógenos aportozoarios hongos bacterias y virus aquí tenemos el ejemplo de tripanosoma aquí nada más señalina amarilla algunos de los más conocidos tal vez y los más representativos pero vean hay elmitos ácaro hay cestos trematodos o sea son grupos diversos en este caso son lo que le llamamos coloquialmente gusanos pero hay una gran diversidad de patógenos por ejemplo tan solo este ejemplo bacterias se han reconocido que hay 175 especies patógenas tan solo en el hombre de lo que podemos llegar a tener como bacterias y en murciélagos por supuesto puede ser mucho mayor en el caso de hongos hay 50 especies más o menos detectadas como patógenos en animales domésticos es decir lo que los veterinarios tratan en enfermedades para los animales ya sea en mascotas o animales para leche para carne etcétera y por supuesto en murciélagos también es mayor y virus tan solo del coronavirus hay cientos que se han digamos detectado y se han identificado incluso un doctor también especialista en murciélagos en este caso el doctor Medellín ha llegado a mencionar que hay 400 tipos que se han identificado en animales en general de coronavirus nada más y si consideramos el resto de los virus por supuesto puede haber miles de tipos de virus inclusive relacionados con los murciélagos este es un ejemplo esta es una foto de barrido del virus de la rabia por ejemplo y tenemos bacterias aquí ejemplos algunos de los nombres en este en la línea izquierda tenemos ejemplos de los géneros de bacterias claro hay muchas especies en cada cada género y en los murciélagos donde han sido este digamos detectadas y se ha confirmado su presencia ajá tenemos desde gran positivas gran negativas por ejemplo enterococos es alguna de las muy conocidas aquí tenemos estafilococos estreptococos lactobacillus etcétera en estos murciélagos aquí citrobacter alcaligenes bacteroides escherichia es muy común por ejemplo esta es la imagen de escherichia coli y vean en escherichia hay muchas especies de escherichia y también hay en muchos murciélagos javnia clepsiela ya estamos en gram negativas y vean en muchas especies cuando ponga en general frugíboronitarios porque está esparcida en muchas de muchos de los géneros de las especies después vean más ejemplos proteus pasteurella las pseudomonas providencia etcétera inclusive aquí parece inclusive el desbodo es el que come sangre también como este uno de los afectados también por bacterias salmonela que es muy común que la que a veces el hombre la padece obviamente hay muchas especies de sanomonela y también los murciélagos bartonella en este caso bartonella en este caso destaco porque también la hemos encontrado en sus ectoparásitos en este caso en moscas y en nácaros esto que quiere decir que inclusive la propia población de ectoparásitos podrían llegar a ser inclusive transmisores de los patógenos también en las poblaciones de los murciélagos leptospira estas son espiroquetas también es otro tipo de bacterias esta letospira en particular es una bacteria bastante problemática como patógeno porque también está muy extendida en roedores inclusive los investigadores que trabajamos tanto con murciélagos como roedores podemos llegar a estar expuestos también a este tipo de infección tenemos también micobacteriales clamiriales riqueziales son otros tipos de digamos de bacterias y por supuesto hongos estos son hongos es el reino fungi y uno de los ejemplos más comunes inclusive que lo podemos llegar a tener en la casa es penicilium el penicilium si ustedes dejan un pan este húmedo este digamos sin usar y por un rato dos días tres días o que ya se empieza a descomponer lo que empieza a salir a veces como micielio como si fuera algodón una de las especies de los hongos más comunes encontrados en ese pan descomponerse es el penicilium pero por supuesto hay muchas especies de penicilium otros hongos tricos y llegamos al histoplasmas que ya les mencioné que puede ser causante de histoplasmosis y llegamos a los virus de los virus hay igual cientos o miles asociados a murciélagos porque constantemente los investigadores los virólogos siguen encontrando variedades nuevas mutaciones de estos virus constantemente también están en evolución tenoviride arenaviride punyaviride por ejemplo el jantavirus también es un problema en el caso de tantos murciélagos y sobre todo en roedores el flebovirus el toscana bangui etcétera digamos el dengue por ejemplo que ese sí puede llegar también a afectar al hombre en el caso del hombre hay dos tipos de dengue el hemorrágico y el no hemorrágico pero el dengue también hay muchos tipos de dengue o sea muchos tipos de variedades de dengue que corresponden son flaviviridos y por ejemplo en dos morrotundos llegamos a encontrar en este caso encontramos también en sus insectos ectoparásitos encontramos también ya la presencia aquí vemos lo que está en color encontramos la presencia del virus de dengue dentro de estos de estas mosquitas ectoparásitas y reitero esto quiere decir que posiblemente pueden llegar a ser también transmisores del dengue hacia los murciélagos estos ectoparásitos también de ellos mismos y esto se publicó también tiene poco que se publicó aquí vemos dipterocitoparásitos hematófagos reservadas potenciales del virus del dengue y aquí ya la detección oficial el primero fue un ensayo y ya después se confirmó y el ébola que también hace unos pocos años estuvo también en boga y ahorita todavía hay algunos rebrotes ahí en África es común en algunos murciélagos allá en África el virus también de la influenza también les puede llegar a pegar a los murciélagos el nifavirus también es uno de los famosos y tenemos el virus de la rabia que son los ratoviridos muy común aunque se oiga que tiene el virus de la rabia el porcentaje de murciélagos infectados con rabia en realidad es bajo a veces llega al 3% o 2% de infestación del virus o sea es decir tienen el efecto de dilución de los patógenos patógenos por esta buena diversidad a veces en las poblaciones por lo cual no todos los murciélagos tienen a veces las infecciones la fiebre amarilla el virus de entebe y llegamos al coronavirus el actual protagonista entonces el coronavirus tenemos tipo 1 o 2 en realidad en los murciélagos principalmente tenemos alfa y sobre todo beta aquí tenemos esta es una fotografía de barrido del coronavirus como ven mide un poquito menos de 100 nanómetros un nanómetro es la minésima parte de un micrón y un micrón es la milésima parte de un milímetro imagínense de qué dimensiones estamos hablando y obviamente estamos culpando sobre todo o se culpa a un murciélago a rinolofus que son los murciélagos de herradura en su narina en su nariz tiene una especie de adorno o bueno una modificación que pareciera herradura y se le achaca que es uno de los posibles de donde se originó el SARS-CoV-2 en China sin embargo también hay estos que están en asterisco en México tiene en 2013 varios investigadores inclusive del Instituto de Ecología y otras instituciones llegaron a detectar coronavirus también aquí en México no obviamente no el SARS-CoV-2 sino otras variantes recordemos que son más de 400 tipos de coronavirus pero de los cuales en realidad están dispersos en muchas poblaciones de murciélagos en todo el mundo y pues no todos los coronavirus están dispersados en todo el mundo salvo ahorita el SARS-CoV-2 entonces aquí está esa publicación coronavirus en México y como les mencioné aquí destaca el doctor Medellín que es uno de los especialistas también en murciélagos y donde detectaron en el sureste algunos coronavirus pero no es el SARS-CoV-2 o son otros otras especies de coronavirus lo detectaron principalmente en Chiapas y en Campeche los que están en recuardo en recuardo son los que sí se detectó que tienen positividad a esos virus si se fijan de un listado grande de murciélagos pocos son los que en realidad tienen ese coronavirus ahora cuál fue la probable evolución de estos grupos de coronavirus en los animales se piensa que hay dos rutas una es a través de aves este acceso al coronavirus y se fue hacia las aves y otro es a través de una ruta por murciélagos pero vemos aquí de repente se encuentra la zoonosis recuerda zoonosis son patógenos enfermedades que te transmiten de animales al hombre o viceversa y entonces tenemos aquí el hombre y aquí el hombre obviamente si se fijan no es tan directo aunque está la flecha aquí sin embargo no es tan directo que el murciélago transmita al hombre ahorita vamos a ver por qué básicamente es a través de mascotas o animales en este caso digamos domesticados para alimento aquí está una vaca aquí está un cerdito pero si se fijan también están en fauna silvestre y también han llegado los coronavirus inclusive a cetáceos y aquí tenemos son actualmente se divide en cuatro tipos de coronavirus los alfa los beta los gamma y los delta y vean los grupos en cada uno de estos tipos del coronavirus y acá tenemos en los beta tenemos el SARS-CoV-2 y vean donde está el hombre y el hombre también nosotros tenemos algunos coronavirus parte de los coronavirus que tenemos son los que nos dan gripa nuestra gripa cuando nos enfermamos de gripa son algunos son coronavirus y que nos da gripa se nos fluye mocosidad etcétera tomamos un poquito de antigripales y se nos quita pero aquí el problema es esta esta nueva enfermedad emergente y aquí vean donde estamos beta digo alfa y beta y vean aquí cada uno de los digamos de los nombres son SARS-CoV pero vean no está el 2 que es una variedad muy cercana al SARS-CoV-2 acá está el SARS-CoV-2 pero vean aquí hay varios detectados en civetas que son unos especies son como de gatos pero no son gatos también son carnívoros el grupo de los carnívoros que las utilizan inclusive hasta como mascotas o como alimento en China ya el hombre a través de de confinar tigres ya le pasó el hombre a los tigres el coronavirus y una de las que se sospecha es el pangolín que puede ser donde se originó este virus pero vean como virus hay en todos hay en camellos ya les dije hay en ballenas en ratones o sea muchos grupos básicamente de mamíferos y vean en este caso seguimos vemos aquí en otro otro autor fan y colaboradores coronavirus donde sobre todo que se han detectado en China tanto en humanos y algunos en murciélagos aquí la gran mayoría son diferentes tipos de coronavirus pero no el SARS-CoV-2 es el rinolofus el murciélago de herradura ajá y acá si tenemos el SARS-CoV-2 aquí lo ponen como posiblemente que más bien que sí se encontró en un murciélago más sin embargo eso no quiere decir que sea el culpable entonces el SARS-CoV-2 no es concluyente que se haya originado los murciélagos cerradura rinogolofus afinis que es esta especie y posible que el pangolín sea el reservorio original que es esta especie manis pentadáctila y actualmente ¿qué sucede con esta pandemia inclusive ahorita en América? el Washington Post en abril 10 de este año advierte inclusive a los investigadores ajá a los que trabajamos con murciélagos advierte que suspendamos trabajos de investigación ¿por qué? inclusive hay una asociación internacional para protección de fauna y dice prevención de la transmisión de los humanos a los murciélagos del SARS-CoV-2 ¿por qué? porque entonces nosotros al ir a estudiarlos o querer ir a estudiarlos podemos transmitirles el virus a través de igual de nuestra saliva exponerlos o el estar en la propia cuerva y respirar y también poderlos este contagiar porque los murciélagos de América no tienen el SARS-CoV-2 ajá inclusive los de China nada más está concentrado ahí básicamente en un pequeño grupo posiblemente de murciélagos pero no en toda Asia entonces hay que minimizar o ajustar estrategias de estudio y por supuesto inclusive se sugiere protegernos para nosotros proteger a los murciélagos y llegamos a la zoonosis recuerden el hombre y los animales en una mezcla de transmisión de enfermedades ajá y entonces es casi nula la posibilidad de que los murciélagos como posibles agentes zoonóticos zoonóticos de patógenos entonces es casi nula porque las posibles zoonosis indirectas ajá es primero a través por ejemplo de que el vampiro común llegue este digamos coma sangre del ganado y el veterinario o el ganadero llegue capture al murciélago para ponerle una pomada que es antiguo agulante y atacar al vampiro en ese momento posiblemente el agricultor tal vez si no tiene mucha destreza se puede llegar a contagiar de fluidos en este caso del murciélago y si es que tuviera el virus por ejemplo de la rabia aquí no estoy hablando del SARS-CoV-2 sino el virus de la rabia o algún otro patógeno e indirecta en este caso por los investigadores únicamente los investigadores nosotros somos los que tenemos el riesgo pero el resto de la gente no lo tiene entonces ¿qué son los virus? son moléculas dependientes de la mariquenaria celular para replicarse y todos los seres vivos tienen asociación con virus todos plantas y animales todos nadie se escapa hay patógenos o sea los que son malos y hay benéficos por ejemplo hay algunos fagos estos son los fagos son virus que tienen parecen este ¿cómo se llaman? naves espaciales y inyectan para replicarse y matan a las en este caso a las bacterias y entonces ayudan a regular poblaciones son parte integral de los ecosistemas ocasionalmente hay genes virales que aportan a la macronía celular elementos que favorecen al propio huésped por ejemplo ya se ha investigado que en el desarrollo del placentario de mamíferos hay un retrovirus endógenos o sea dentro del cuerpo en esos orígenes de los mamíferos y que surgieron derivados proteicos de esos virus que ayudaron a la modulación de la placenta de los mamíferos entonces como vean no todos los virus son malos finalmente los emociones son esenciales muchos están amenazados por el irracional abuso por parte del hombre de los ecosistemas y que está pasando la responsabilidad y transgresión medioambiental que está provocando degradación de ecosistemas uso inmoderado de recursos contaminación cambio climático y el tráfico ilegal de especies tanto de animales como de plantas y eso que ha provocado también extinciones de especies que provoca reducción de la biodiversidad la riqueza que vemos por ejemplo que imaginaríamos en un bosque tropical el riesgo de exposición entonces al disminuir esa biodiversidad nosotros matamos al matar el bosque digamos o reducirlo a matar especies que estamos haciendo recortando esas áreas naturales entonces el hombre se está acercando a las zonas naturales y con ello entonces las enfermedades que circulan ahí pues ya se acercan más al hombre ¿por qué? porque entonces evitan que que entre en acción esta gran riqueza de biodiversidad en reducir el efecto que es el efecto de dilución para que si un digamos vamos a suponer unos ratones están infectados con algún virus que puede ser patógeno al hombre y si hay muchos ratones varias especies de ratones y está rica la población empieza a dispersarse ese virus pero se empieza a generar anticuerpos etcétera y todo y entonces se empieza a diluir ese virus y ya no digamos ya no daña a toda la población y ese es el efecto de dilución es como si aventáramos una piedra a un charco y primero la primera onda del agua va a ser muy grande pero ya las últimas básicamente ya no llegan y entonces esto está pasando y es lo que está pasando con este virus por el comercio de fauna silvestre el riesgo de emergencia de epidemias y pandemias vemos los famosos mercados húmedos en China aunque no cumplemos nada más a los chinos en América Latina también tenemos algunos mercados donde también tienen algunas costumbres parecidas también aquí seguimos con lo mismo aquí animales salvajes para consumo también en China unos arriba de otros en jaulas animales en este caso murciélagos que los atrapan para venderlos para comida y entonces ¿qué está pasando? aguas peligro gran número de especies en peligro de extinción los humanos hemos abusado de la naturaleza y entonces el daño directo a los ecosistemas se está provocando y es lo que está provocando actualmente esta pandemia ¿qué nos queda? procurar conservar esta biodiversidad y salvar todavía lo que poco nos queda conservar no necesariamente es prohibir sino hacerlo con prudencia y ayudar que se regeneren los ecosistemas finalmente bueno de dónde obtuve toda la información las imágenes y finalmente los murciélagos no son culpables muchas gracias muy bien muchas gracias Juan una charla extremadamente interesante importante para que la sociedad esté informada y puedan analizar las cosas en unas dimensiones mucho más amplias para entender estas problemáticas muchas gracias por esta participación muchas gracias a todos los personas que estuvieron acompañándonos en esta emisión y ahora vamos a terminar con Arturo va a ser una síntesis de algunas preguntas que te van a hacer llegar para que por favor nos des esas respuestas muchas gracias así es muchísimas gracias doctor Morales Malacara por esta interesante charla y le recordamos a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo de Facebook que para poder mandar sus preguntas pueden entrar a través de la plataforma de Slido entrando a la página www.sli.do o descargando la aplicación de Slido y entrando con el código UMDI PC8 UMDI Pláticas de Ciencia 8 UMDI PC8 y bueno la primera pregunta que tenemos por aquí es de Abel Ibañez y menciona cuáles son las especies más abundantes de murciélagos en México y particularmente en Querétaro en México tenemos si me escuchan ¿verdad? si, si la escuchamos en México tenemos el 10% de la diversidad mundial es decir 140 especies estas 140 especies como vimos tenemos más o menos también la misma proporción de que el 70% son insectívoras otras frugívoras y polinívoras más o menos sigue la misma proporción de la diversidad global entonces de ahí que la gran mayoría son benéficas es muy común y sobre todo bueno y dentro de esos grupos más diversos de murciélagos en México tenemos a los filostómidos estos que les dije que tienen la hoja nasal esta hoja nasal es una especie de ya sea chica o grande es una especie de fracción de una parábola porque ellos estos filostómidos no emiten el ultrasonido con la boca o sea no tienen que abrir la boca sino lo hacen a través de sus narinas y es una especie de semiparábola para emitir el ultrasonido por eso ese tipo de adaptación y son la gran mucha de la diversidad de murciélagos en México son de esta familia y esta familia tiene muchos diversos hábitos alimenticios la mayoría insectívoros algunos fugívoros algunos polinívoros nectarívoros dentro de ellos de esta familia los leptoníteris que son los que comen de flores de agave y de cactus gracias a ellos tenemos el tequila como mencioné pero también hay otras familias por ejemplo vespertilionide que es muy común que sean la gran mayoría también que ellos sean insectívoros que es lo que hay más o menos en México en Querétaro tenemos una diversidad mucho menor aproximadamente unas 10 14 especies distribuidas en todo el estado en la ciudad creo que se ha detectado también una o dos especies que son insectívoros de acuerdo muchas gracias por esa respuesta la siguiente pregunta también es de Abel Ibáñez y menciona en México puede ser un problema la histoplasmosis derivado del guano de los murciélagos como mencioné el guano no tiene la culpa o sea el guano es el excremento el hongo las esporas caen ahí en el excremento del murciélago y pueden crecer simplemente es porque es el medio óptimo para su crecimiento pero ya mencioné que también el guano de palomas de ciudad las que tenemos en los kioscos de las ciudades en ese excremento también puede crecer este hongo entonces en realidad el murciélago en este caso reitero no lo transmite el murciélago también se puede llegar a enfermar de histoplasmosis de acuerdo muchas gracias y para cerrar la última pregunta que haremos es en México ah no disculpe es ¿cómo se puede saber si un murciélago tiene rabia ¿se puede saber a simple vista? bueno la rabia no es que sea obviamente el porcentaje de los murciélagos que tienen rabia es muy poco que ya les dije 2-3% de una población pueden llegar a tener el virus pero y se llegan a enfermar también de rabia o sea pueden pasar a veces unas semanas bien volando comiendo pero de repente se empiezan a tener problemas el virus de la rabia ataca el sistema nervioso pueden llegar a tener problemas en el vuelo errático etcétera y llegar y caer muertos entonces en ese caso al morir pues ya no hay problema de transmisión pero solamente en esos casos podría detectarse posiblemente algún caso del murciélago con rabia la única forma digamos óptima para poder detectar el virus de la rabia es sacrificar al murciélago hacerle la trepanación hacer cortes y buscar los corpúsculos de Negri que son unos corpúsculos que se le forman en el cerebro de acuerdo muchas muchas gracias por estas respuestas sin duda ha sido una charla muy interesante también le mandan muchos saludos y felicitaciones a través de la transmisión de Facebook sin duda fue una excelente charla y pues muchísimas gracias por esta charla y también por estas respuestas a las preguntas de las personas que estuvieron siguiendo la transmisión ok gracias a todos y hasta luego hasta luego muchísimas gracias por acompañarnos durante esta transmisión de las pláticas de ciencia en la UMDI de esta plática del mes de agosto esperemos que pronto podamos seguir haciendo más transmisiones síganos en nuestras redes sociales a través del Facebook de la UMDI Facultad de Ciencias Juriquilla y también a través del canal de YouTube de la UMDI Facultad de Ciencias Juriquilla muchísimas gracias nos vemos en la siguiente transmisión hasta luego de la UMDI Gracias.